Y durante la toma de protesta habrá invitados especiales. México empezó a recibir a los invitados especiales que acudirán a la ceremonia de toma de protesta de Claudio Sheinbaum. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, fue uno de los primeros en arribar a México. Después llegó Lula da Silva, presidente de Brasil. También arribó Iris Shomara Castro, presidenta de Honduras, y Regine Abraham, consejera presidenta de la Transición de Haití. Así también llegaron Bouchard Hamoudi, primer ministro de la República Árabe Democrática, y Santiago Peña Palacios, presidente de Paraguay. Ayer por la mañana llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Gabriel Boric, presidente de Chile. Más tarde arribó John Briceño, presidente ministro de Belice, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León. Y bueno, primero los saludo, por supuesto, allá en el estudio. Y el día de ayer vimos la llegada de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, que llegó a México para la toma de protesta precisamente de Claudia Sheinbaum. Llegó al aeropuerto Felipe Ángeles, en representación de su esposo, el presidente Joe Biden. Ahí fue recibida por el nuevo canciller, ya Juan Ramón de la Fuente. Usted se imagina, por supuesto, el dispositivo de seguridad muy importante que había, una gran cantidad de camionetas, y también estuvo el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar.